Bienvenidos al canal de Guillex y bueno antes de nada recuerda utilizar mi código de creador Guillex, pues bueno mañana es el día mañana es cuan por fin será la temporada en la que saldrá Travis Scott y muy probablemente regrese Travis Scott con su álbum Utopia obviamente sólo habría que esperar a finales de este mes o sea en la temporada 3 sin más, adiós.